Vamos a repasar lo que fue la victoria de los cioneros de Guaymas contra Ángeles de la Ciudad de México. Reparten la serie en esta serie de mitad de semana en CIVACOPA, en donde Ángeles perdió el vuelo, Ricardo. Ángeles, por más que trató de despertarse, puso a uno en el segundo cuarto y después todo se derrumbó. Sí, un equipo de Ángeles que estuvo batallando desde el inicio con el conjunto de Guaymas. El equipo cionero tuvo un full en gusto con gran actuación en el primer cuarto. Lo de Ángeles univiar también tremendo, CIVACOPA, una gran impresión que tuvo este elemento, el novedor en conjunto de los cioneros. Sí, totalmente bien lo de eso. Estuvo todo en un juego que inició además muy fuerte, que fue uno de los piezas en este arranque del partido con esta intensidad en la cual fue creciendo muchísimo el equipo de Guaymas y que le costó, ¿no? Eso fue lo mínimo en lo que se pudo acercar Ciudad de México, sobre todo en ese primer periodo, que se veía un duelo muy parejo y que pensábamos al inicio que así iba a ser el desarrollo del partido. Cuando termina ese primer episodio, eran solamente ocho puntos de diferencia y la cosa estaba pareja, muy tal vez a lo esperado, lo que pensábamos que iba a ser el juego. Sin embargo, en el segundo periodo, todo cambió. Ángeles de la Ciudad de México metió solamente nueve unidades y recibió 24. La defensa de los cioneros de Guaymas neutralizó a Luis Joaquín en las esquinas. Y cuando Joaquín decide subir y convertirse en el centro, también lo neutralizaron. Voy al número tres de Ángeles, que es una de las piezas fundamentales en el proyecto de Gustavo Quintero. Los cioneros de Guaymas, supo como borraco de la pista. Sí, un equipo de los cioneros que supo tener una muy buena defensa en esa primera mitad. Ángeles lo intentó, sobre todo lanzando de tres puntos. Sin embargo, no están siendo efectivos en lo que fue esa primera mitad. Ya en la segunda mitad, el conjunto de los cioneros mantuvo esa ventaja. El cuadro de Ángeles se acercó en un momento de dar cuenta, quitándose una diferencia que eran de más de 30 puntos también en un momento del partido. Sin embargo, los cioneros nunca bajó la guardia y siguió ampliando la delantera también. Y es que del lado de los cioneros de Silvana, el punto medular fue el hombre más importante, Iverson Molinar. 24 unidades y cuando lo veíamos en la pista teniendo el balón, parecía que había tres Molinar dentro de la rueda. Sí, fue el dolor de cabeza y que nadie lo pudo frenar hasta que llegó esta parte por parte del tercer cuarto donde vemos en pantalla a Alberto Castro. Y entonces él fue el que pudo frenar haciendo varios tapones y de esta forma eliminar a Molinar que ya no lo vimos tanto en la recta final del último cuarto. Y este duelo en el último periodo, ya sobre todo en la recta final, en los últimos tres minutos, pasarán al recuerdo, porque tuvimos a nueve ecuadores mexicanos sobre la pista al mismo tiempo. Cinco mexicanos de Guaymas, cuatro de Ángeles, y eso porque no estaba el quinto lesionado que es Luis Andriazi. Se mantuvo Joacum en la pista, pero un momento histórico, porque en Ciudad Copa ver a tanto color mexicano en todo tiempo es prácticamente imposible. Y hay un histórico que se dio esta noche en la Ciudad de México, la verdad, importante y sobre todo en la recta final, como Ángeles tuvo la última canasta con Jessy Huerta, que encendió el público ya en la parte final del equipo. Jessy Huerta debutó como profesional dentro de estos 2024 en Ciudad Copa y metió sus primeros puntos de manera individual. Así la victoria, 101-71 de Guaymas contra Ángeles de la Ciudad de México reportaron serie en Ciudad Copa, en la capital del país.